La empresa mexicana PetroGas abrió sus puertas en la ciudad de Macale, en lo cual va a generar una importante derrama económica y creación de empleos. Eduardo Flores nos da más detalles en el siguiente reporte. Dalila, y según los directivos de esta empresa, esta es una excelente opción para que los empresarios gasolineros modernizan sus equipos y ofrezcan una mejor calidad de servicio a sus clientes. PetroGas se dedica a la venta y construcción de equipo para gasolineras, y por más de un año estuvieron buscando la oportunidad de servir al Valle de Texas. Tenemos postado para darles un servicio inmediato, desde los tanques, tuberías, dispensarios, la estructura, lámparas de LEDs, todo lo más nuevo en una estación de servicio lo manejamos nosotros. Antes de instalarse, la empresa estudió el mercado aquí, en el sur de Texas. Hay varios grupos que tienen estaciones modernas, pero hay muchos que tienen dispensarios ya muy viejos, las estaciones muy descuidadas, y sí le veo bastante futuro al sector aquí de Texas. Sin lugar a dudas, la creación de empleos es de mucha importancia para esta región, y esta empresa en estos momentos está contratando técnicos y vendedores. Para más información, comuníquese al teléfono 683-1616. Dalila, cabe mencionar que esta empresa está buscando crear más sucursales aquí en el Valle de Texas, y en un futuro expandirse a otras ciudades en el estado. Regreso contigo del otro lado del estudio para Noticias 40, Eduardo Flores, Telemundo. Gracias.